Bienvenidos a Cinefeca, le rogamos antes que nada que no se olviden de desconectar los teléfonos móviles, gracias. Y hoy tenemos una sesión muy especial con el documental de Renio Ventana, un homenaje a Gil Parrondo, que yo creo que es una figura que no necesita en la presentación, pero bueno, tenemos la suerte de contar hoy aquí con Miguel Ángel Trujillo, que es el director del documental, y con el propio Gil Parrondo, así que lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias.